Gracias, Vilma. Bueno, muchas gracias, Vilma. Muchas gracias al Inter-American Institute for Democracy por la invitación a los centros de esta prestigiosa Universidad de Florida y a Infobae por el apoyo para la realización del evento. Hoy nos convoca a un gran tema, el derecho a la propiedad como un derecho humano, es decir, como un derecho inherente al individuo, cuya protección y respeto se verifica en todas las sociedades desarrolladas y abiertas del mundo. El empoderamiento de los individuos que pueden prosperar con libertad y en base a su propio esfuerzo, genera un proceso virtuoso de generación de riqueza y de plena autonomía, que por supuesto constituye una amenaza para regímenes autoritarios y populistas que permanentemente y de distintas formas afectan el derecho de propiedad, a mi entender como un modo de control social. Dicha afectación al derecho de propiedad resulta una clara estrategia de empobrecimiento y de dominación, bajo la excusa de la redistribución de la riqueza o de la función social de la propiedad privada, generando en verdad ciudadanos cada vez más pobres y más dependientes de ese gobierno supuestamente benefactor. Esta ha sido una clara e intencional política del kirchnerismo, una variante del peronismo que gobierna en la Argentina desde el año 2003, con un impas de cuatro años durante la presidencia del expresidente Mauricio Macri, que ha afectado severamente las bases del progreso y del crecimiento, con empresas que huyen, se achican y con una población cada vez más cautiva de este gobierno populista. Como señalé, con la excusa de la redistribución de la riqueza o la función social que debe cumplir la propiedad, el gobierno kirchnerista capturó a la organización económica de la sociedad, con graves interferencias en los procesos productivos privados. Van generando una dependencia cada vez mayor de la población que sobrevive gracias a la dádiva estatal. Para poner un ejemplo, voy a hablar de una provincia que todavía no se mencionó en el encuentro que es Formosa, una provincia argentina que tiene la misma organización que los estados independientes de América, de Estados Unidos. El 40% de la población es pobre o indigente. El 70% de la población de los empleados formales de Formosa tienen un puesto estatal. El gobierno lleva 28 años en el poder, el gobernador, y ganó las últimas elecciones con el 70% de los votos. Argentina, a diciembre del 2022, tiene al 52% de su población alcanzada por una ayuda social. Tenemos 40% de pobres y 8% de indigentes. Esto es 16 años de kirchnerismo. En el marco de la temática de este evento, con una permanente amenaza y afectación a la propiedad privada, al emprendimiento, al capital, a la iniciativa privada de distintas maneras. Regulaciones de los mercados, de la comercialización y la oferta de bienes y servicios. Prohibiciones o restricciones repentinas a la producción de bienes y servicios que afectan a todas las cadenas de valor. Congelamiento y control de precios. Regímenes de subsidios a ciertas empresas, transportes, energías y otros, generando un verdadero capitalismo de los amigos. Restricciones crecientes al comercio exterior. Una presión fiscal confiscatoria sobre el 60% de los argentinos que están en la economía formal. Expropiación de emprendimientos privados, el conocido caso de la empresa Vicentín. Apañamiento estatal para la ocupación de tierras. De la mano de hoy, un candidato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, como es el señor Grabois. Y el apoyo a la ocupación de extensas tierras públicas, pero también de dominio estatal, por pseudo-mapuches, ficticios, pueblos originarios, que con vandalismo y acciones que siembran terror, están amedrentando a los pueblos de la Patagonia. Tampoco desalientan al bloqueo de establecimientos productivos con la complicidad de los sindicatos mafiosos de la Argentina. Y finalmente, las estatizaciones de las que hacen alardes YPF, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, la empresa de aguas AISA, Chicone, generando carísimos juicios contra los argentinos y una grave afectación de la credibilidad y de la reputación que afecta a las inversiones de largo plazo. El kirchnerismo en Argentina atacó y ataca de modo permanente a la propiedad. Y con ello, a nuestra matriz de crecimiento y a nuestras fuentes de riqueza. Generando un gran empobrecimiento y deterioro como política de Estado para controlar a la población, expulsar al capital privado y al recurso humano valioso y a los que se quedan, hacerlos sumisos ante sus exigencias y beneficiarios de sus prebendas. No puedo omitir señalar que el kirchnerismo, como todo régimen populista y autoritario, simultáneamente con las afectaciones señaladas, intenta cooptar al único poder contramayoritario que es el poder judicial de la Nación, para tener impunidad ante los atropellos a nuestros derechos constitucionales, para ser impunes por los delitos que cometen y, por supuesto, también para asegurarse perpetuidad en el poder. Ya estoy por terminar. Este combo de acciones populistas típicas del socialismo del siglo XXI ahuyentó y redujo significativamente las iniciativas que una sociedad libre necesita para prosperar, para crecer y para desarrollarse. No son todas malas noticias. Argentina este año tiene elecciones cruciales. Tengo el orgullo de formar parte del espacio opositor que, bajo el liderazgo de Patricia Bullrich, promueve el respeto irrestricto a la propiedad privada, a las reglas del Estado de Derecho y a nuestras instituciones. Al mismo tiempo que estoy segura, encabezará una lucha frontal contra la corrupción sistémica y estructural que ha hundido nuestro país en el peor de las miserias. Si los ciudadanos la eligen, Argentina se pondrá en la senda para recuperar, no sin resistencias, el orden que necesita para vivir en paz luego de 40 años de democracia. Muchas gracias.